...debemos y debemos afrontar en los próximos meses. Nosotros dijimos cómo financiar la sanidad, a pesar de ser una competencia autonómica, y el PP lo ocultó, mientras aplica políticas de privatización de la misma, estudia fórmulas como el copago y aplica otras como el céntimo sanitario, mil y una veces negados por el PP en Castilla y León.